Es necesario que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que se ha apañado nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Ay chiquitita Es por mi hija la Yanet Amor Quiero pensar que solo yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Que me concedas un segundo tu atención No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!